La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey requiere de por lo menos 600 elementos más anualmente para tener un óptimo funcionamiento, por lo que presentó a la comunidad un video donde solicitan la integración de los ciudadanos a los cuerpos policíacos. La Academia de Policía de Monterrey es la más moderna y equipada del país. Solo nuestros cadetes reciben una capacitación física y mental completa, que cuenta con simuladores virtuales para el uso de armas y vehículos, así como escenas de crimen y procedimientos legales, para protegerte a ti y a tu familia. Únete. 81-5102-8029 Policía de Monterrey